Manta Guayua, Manta Guayua. Vamos acá. 30 de diciembre, la espera de año nuevo comerse hasta ahora. Seis y media de tarde. Vanta Huayú. Traje pichico de acá de la Guajira. En la Huayú. Y queda lista. Ahorita a las seis. Oye. La calle Cuarta. Acá viene el mercado. Ardería en un esquino. Ya está la casa. Los árboles. Estamos llegando. La calle de Santa Rita. La calle de Santa Rita. No puede ser. Gracias por ver el video.